Esto surge de una problemática a nivel ciudad que nos acerca a la universidad para poder trabajar en conjunto. Entonces se organizó un proyecto de lo cual se dividió en cinco ejes, lo que es Banda Norte, lo que es Alverde, lo que es Centro Sur y Oeste. Se trabajaron en 25 escuelas, centros educativos e instituciones privadas de la ciudad, con cuarto, quinto y sexto grado. Se vinieron trabajando durante todo el año y con un cierre que estamos haciendo ahora en Madre Teresa de Calcuta. Los chicos muy entusiasmados, los docentes también, y viendo cuál es la problemática realmente de lo que es la tenencia responsable de animales. ¿Y justamente cómo surge la posibilidad y la necesidad del interés de abordar esta temática puntual? Comúnmente uno va por las calles y ve la cantidad de perros que se manifiestan en diferentes calles y demás. Y bueno, desde la universidad surgió el tema del proyecto y bueno, nos hicieron llegar el proyecto y bueno, empezamos a trabajar en conjunto. Nos decía recién que la respuesta de los chicos y también de los docentes es muy positiva. Ustedes vieran lo que son las charlas brindadas por la universidad y cómo responden tanto los chicos como los docentes. Preguntando, bueno, sus diferentes inquietudes que tienen con respecto a sus mascotas y la de sus vecinos. Nos decía que hoy es el cierre, ¿están pensando en dar continuidad a este tipo de actividades? Justamente, hoy es el cierre, pero lo que es el proyecto sigue lo que es en noviembre con la semana de la concientización. Entonces, todas las escuelas que tuvieron las charlas van a hacer un trabajo en el cual va a estar abocado a lo que es la tenencia responsable. Porque los chicos de cuarto, quinto y sexto van a ser multiplicadores a sus primeros, segundo y tercer grado y a sus vecinos. Y después van a realizar un trabajo cada institución para un almanaque 2018.